Mariana Echeverría rompe el silencio tras ser eliminada de la Casa de los Famosos. Mariana Echeverría se convirtió en la cuarta eliminada de la temporada en la Casa de los Famosos México, después de haber estado nominada junto a Arad de la Torre, Mario Besares y Brighid Basso. Mariana decidió publicar un mensaje en sus redes sociales y escribió, desde el momento en que pisaste esa casa demostraste fortaleza, pasión y sobre todo autenticidad. Eres una verdadera guerrera. Es momento de reunirte con tu familia y avanzar al siguiente capítulo en tu vida. Durante la gala de eliminación, se reveló que Echeverría fue la concursante que el público decidió sacar de la competencia. Arad de la Torre fue el primer nominado en ser salvado por la audiencia, seguido por Brighid Basso, lo que dejó a Mario Besares y Mariana Echeverría como los últimos en la contienda. Ambos se enfrentaron en la votación final, donde se anunció que Mariana Echeverría sería la siguiente en abandonar la casa. Echeverría no logró ganarse el apoyo del público, lo que resultó en su eliminación, convirtiéndola en una de las participantes menos favorecidas de la temporada.